A pesar de que la propuesta de sentencia presentada por la presidenta del Tribunal Estatal Electoral confirmaba la legalidad y validez de la elección en el municipio de Veracruz, los magistrados Tania Celina Vásquez y Roberto Sigala, cómplices del gobierno, sin ningún argumento, decidieron anularla. Sabíamos que el Tribunal Estatal obedece órdenes de Cuitláhuac García y que no actuarían con imparcialidad y legalidad, sino a favor de los intereses de Morena. Tan es así que familiares del magistrado Sigala son empleados del gobernador. Sin embargo, por ley, teníamos que acudir a esa instancia y defendernos, sabiendo de la falta de honestidad profesional y de su total entrega de quienes proponen anularla. Iremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a exigir que se reconozca el triunfo de cientos de miles de veracruzanos que votaron por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!